La Virgen de la Tierra La Virgen de la Tierra La Virgen María, Madre del Señor La Virgen María, Madre del Señor Por otra vez, por otra vez Sin que soas, sin que soas Por otra salida Por otra salida Por otra salida Con panitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Con panitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor 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 La Virgen María, Madre del Señor